¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo más, el último del año. Yo estoy segura de que muchos estáis deseando que este 2020 termine ya de una vez, así lo escucho, al menos yo en general, a mi alrededor escucho muchísimo decir eso. A ver, yo sí que es cierto que no puedo decir que es bueno un año de pandemia, además es una pandemia mundial, con graves problemas de salud, con muchísimos fallecidos, lamentablemente. Pero bueno, es un año del que hay que aprender. Yo no borraría ninguno de los años vividos porque todos ellos sean mejores o peores. Los que son mejores, pues nos aportan cosas muy positivas, nos hacen felices y los que son no tan buenos, pues siempre nos dejan un aprendizaje también. Entonces, me quedo con que no fue el mejor año, sin duda, pero hay que aprender de las cosas que nos pasan. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema que yo también estoy segura de que preocupa a muchos. Tampoco es mi caso. Yo nunca tuve problemas para conciliar el sueño. Sí que es cierto que de vez en cuando, y no sé por qué, ya investigando un poco más a fondo, me doy cuenta que creo que puedo relacionarlo con el ciclo menstrual. Cuando estoy en pleno ciclo, o sea, directamente cuando estoy en los días de regla, duermo bastante peor. Hay una o dos noches que me desvelo por completo. No tengo problemas para conciliar el sueño, es decir, yo me acuesto y me duermo enseguida, pero sí que luego en mitad de la noche me despierto y me desvelo por completo, cosa que me desespera bastante. Aprendí, después de muchas veces de pasarme esto, que no me sirve de mucho luchar. O sea, cuanto más lucho y más intento dormirme y más ovejas quiero contar, mucho peor. Y más me inquieto y más nerviosa me pongo y al final, pues es la pescadilla que se muerde la cola y me altero bastante. Entonces, aprendí a gestionarlo de otra manera. Supongo que no a todos nos va igual, pero yo os lo cuento por si os sirve. Y sencillamente si veo que en, no sé, en 15-20 minutos no conseguí volver a dormirme, porque a veces sí que me pasa que me despierto, me levanto, me desvelo un poco. Y luego me vuelvo a dormir. Puedo tardar unos minutos, pero vuelvo a dormirme. Pero para aquellas noches en las que es imposible y que ya veo que da igual qué postura adopte o cuántas ovejas cuente que no me voy a volver a dormir, me lo tomo con filosofía, me levanto al sofá, me pongo la tele porque me encantaría poder leer, pero en ese momento no me apetece nada, sinceramente. Y lo que hago es ponerme una serie y ya está. Si Morfeo finalmente quiere volver a visitarme, estupendo. Y si no, ya sé que me queda pasar la noche en vela. Pero afortunadamente para mí, y espero que para muchos, esto me pasa contadísimas veces, muy pocas veces. Sin embargo, sí que hay gente que tiene problemas reales a la hora de dormir, que le cuesta muchísimo tanto, no solo no desvelarse por la noche, sino llegar a conciliar el sueño. Hay gente que se acuesta, yo tengo compañeras de trabajo que me dicen que se acuestan y les lleva algo más de media hora o una hora quedarse dormidas. Lo que os traigo hoy son una serie de consejos que pueden, digamos, fomentar o mejorar esa atmósfera para que cuando nos vayamos a la cama tengamos unas cuantas probabilidades de quedarnos dormidos en los primeros 10 minutos. Así que si os interesa este tema, solo tenéis que coger papel y boli y anotar. Lo primero que a mí me lleva funcionando muchos años y que tengo muy en cuenta, tanto para acostarme como para levantarme, son los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos ayudan a controlar la producción de melatonina. La melatonina es una hormona que incide directamente en el sueño y en el descanso. Y tiene mucho que ver con la luz. En principio sería con la luz exterior, por eso se dice que normalmente vamos bajando la energía a medida que cae el día, a medida que el sol se pone y sale la luna y que nos vamos quedando a oscuras. Eso es un ciclo que tiene mucho que ver con todo esto. Y por la mañana igual, a partir de que empieza a amanecer, nuestro cuerpo está, digamos, prediseñado para ir activándose poco a poco. Lo que pasa es que no solo la luz natural interfiere en esta hormona, sino también las artificiales. Por eso para mí es básico apagar las luces a partir de que empieza a anochecer. Yo tampoco tengo, estoy mirando la hora a ver cuando simplemente en casa, en el salón, que es en la última habitación que estamos antes de irnos a dormir, directamente no tenemos la luz encendida nunca. Dejamos que sea la luz exterior, la luz del día, la que nos aporte esa luminosidad en casa. Y una vez que va cayendo el día, simplemente no encendemos la luz. Podéis encender una lamparita, si estáis acostumbrados a encender la luz de arriba, como yo digo, y es algo que tenéis ya muy arraigado, lo que podéis hacer es sustituir esa luz por una lamparita que dé una luz mucho más tenue, pero que el cuerpo vaya viendo que la cosa va cambiando, que hay menos luz y que vaya preparándose realmente para el momento de irnos a la cama. Algo que también es muy importante para nosotros es el tema pantallas y que incide muchísimo en la melatonina y por lo tanto en el sueño. Y es importante, prácticamente fundamental, quitarse las pantallas, especialmente las que tenemos más de cerca, las que miramos más de cerca y nos aportan más luz, como la del móvil o la del portátil o ordenador o lo que sea. Hay que intentar evitar esas pantallas también a partir de que empiece a oscurecer. Yo me puse una hora que ya es bastante tarde, debería intentar mejorar eso, pero también es cierto que por el tema de social media yo suelo publicar mis fotos en Instagram a las 9 de la noche y quiero después estar un rato para contestar a los comentarios. Entonces, bueno, mi hora de apagar tanto el iPad como el móvil, el ordenador, cualquier otro tipo de pantalla, es las 10 de la noche. A partir de las 10 de la noche no vuelvo a tocar ninguna pantalla. Y lo que hacemos también es apagar a esa hora la tele. ¿Por qué? Porque la tele también es una pantalla y además de emitir esa luz, la verdad es que nos puede parecer un poco excitante. Digamos que estimula, lejos de relajarnos, estimula nuestros sentidos y eso no ayuda después a la hora de dormir. Por supuesto, como os podéis imaginar, no tenemos tele en la habitación, no la tuvimos nunca. A mucha gente le extraña porque yo conozco a mucha gente que tiene tele en la habitación y que de hecho se quedan dormidos con la tele o programan la tele para que se apague sola. Y yo la verdad es que nunca me lo planteé, nunca tuve tele en la habitación, ni cuando vivía en casa de mis padres ni ahora. Y no es nada que eche en falta para nada porque, no sé, yo a la cama voy a dormir y no a ver la tele. Me resultaría incómodo y creo que realmente incide mucho también en el sueño al estar viendo la tele hasta altas horas. Que bueno, de hecho no es que lo crea, está científicamente demostrado. Para mí esto es lo más evidente, tanto apagar las luces de casa como apagar las pantallas es como lo más obvio, para mí es imprescindible. Y luego hay otras costumbres que voy incorporando poco a poco que a día de hoy ya tengo más que asumidas y que me están ayudando mucho también, no solo con el sueño sino con el descanso, porque una cosa es dormir y otra cosa es descansar. Estas tres costumbres son la lectura y las prácticas de yoga y meditación. La lectura es algo que estuvo en mi vida siempre, desde que tengo uso de razón leo siempre antes de acostarme y es algo que no solo me ayuda a dormir sino que si no leo ya no sé si es un tema de placebo o qué pero es como que me da la impresión de que me va a costar más. Entonces, no todos los días tengo para leer una hora, por ejemplo, porque si es un día que estoy muy cansada no voy a poder tener los ojos abiertos una hora porque llega un momento que se me van cerrando, pero yo cojo el libro y lo que sea. Si son 20 minutos, son 20 minutos, si no media hora, una hora, hora y media, da igual. El caso es que es una de las últimas cosas que hago antes de acostarme y es una costumbre que creo que no voy a perder nunca. Y otras de las costumbres que no hice siempre sino que incorporé más recientemente fueron la práctica de yoga y la meditación. El yoga, mi intención era hacerlo por la mañana porque cuando iba a clase de yoga, cuando iba a un estudio de yoga a practicar normalmente lo hacía por la mañana pero ahora que lo estoy haciendo en casa la verdad es que por la mañana aparte de que la mañana la tengo llena de cosas y tengo la agenda como muy apretada y todas las tareas importantes que tengo que hacer las pongo siempre en la mañana porque es el momento del día donde yo estoy más activa, donde soy más productiva. Pero es que además alguna vez que intenté hacer yoga nada más levantarme noté el cuerpo bastante dormido todavía y como que tengo mucha menos flexibilidad por la mañana que por la noche y entonces es como que está todo muy frío y me cuesta arrancar. Así que definitivamente desde hace un tiempo decidí practicarlo por la noche y eso es lo que hago. No estoy mucho tiempo practicando tampoco, depende también de la clase pero normalmente no estoy más de media hora. Hago una práctica suave, a mí me gusta la variación vinyasa pero bueno, es un vinyasa suavecito, tampoco me meto mucha caña para luego irme a dormir y no sé, me ayuda muchísimo. Al final para mí el yoga es una parte de meditación también porque estás centrado en lo que haces. Yo utilizo mucho la respiración para acompañar a las asanas y eso hace que quieras que no, al estar pendiente de cómo respiras pues también estás haciendo una especie de meditación. Y ya os digo, desde que lo practico por la noche me voy a la cama con otro estado, con otro, no sé, con otra predisposición para dormir y me encanta. Y lo último que incorporé, que es más nuevo todavía que el yoga para mí en mis hábitos me refiero, es la meditación. Tampoco estoy mucho tiempo meditando porque en eso sí que soy bastante novata llevo como mes y medio o una cosa así y de momento no paso de los 10 minutos. No me agobio porque quiero obviamente hacer meditaciones bastante más largas ojalá pudiera estar una hora meditando pero de momento no quiero tirar la toalla y creo que alargar las meditaciones puede hacer que me estrese un poco porque no es fácil meditar. Para el que piense que meditar es sentarse y relajarse no es tan fácil. Hay que luchar un poco contra los pensamientos pero tampoco del todo porque tampoco se trata de dejar la mente en blanco como mucha gente piensa. Es ahí como una pequeña lucha entre dejar pasar los pensamientos pero centrarte de nuevo en ti, en tu interior, en tu respiración. Y bueno, es una práctica que me gusta muchísimo pero que requiere un poquitín de paciencia porque no son resultados que se vean a la primera de cambio. Entonces no quiero agobiarme y marcarme 30 minutos de meditación para luego acabar abandonando porque obviamente no voy a llegar a esos 30 minutos. Así que de momento empecé con 5 minutos, luego lo subí a 7, ahora estoy en 10 y poco a poco seguiré subiendo así de forma progresiva. Para la meditación utilizo, que también va genial para el sueño, un difusor donde pongo aceites esenciales. A mí concretamente para meditar me encanta el de lavanda que además tiene propiedades relajantes y... como que van muy acordes, ¿no? Tanto para la práctica de yoga como para la de meditación. De hecho yo el difusor lo pongo en cuanto empiezo a practicar yoga. Es como que crea ese ambiente de relax que necesitamos y como que te invita, ¿no? A irte relajando poco a poco. Para mí, desde luego, es completamente imprescindible encender el difusor y disfrutar de ese ambiente que se crea. Esas son las cosas que me ayudan a mí a dormirme, que me ayudan a descansar mucho mejor, pero sí que es cierto que hay alguna otra cosa que se puede incluir si aún así, con todas estas prácticas, os resulta difícil conciliar el sueño. Y es la melatonina. Os acabo de hablar de ella porque es una hormona que nuestro cuerpo genera de forma natural y como os digo, influye directamente en el sueño y en el descanso, también en el estrés, pero también se puede tomar como suplemento. Yo no la tengo, pero hay cápsulas de melatonina, se pueden comprar en farmacias o para farmacias, son naturales, ya os digo que es una hormona que nuestro propio cuerpo genera y nos ayudan mucho también con eso. Así que si veis que durante una temporada o en un momento puntual necesitáis una ayuda extra, puede ser una muy buena idea tomar melatonina. Y también pueden ayudar mucho las infusiones siempre que no contengan excitantes como teína, por ejemplo. No es muy recomendable tomar té por la noche, pero sí podéis tomar otro tipo de infusiones como rooibos o tisana, que sean con un efecto un poco más relajante. Las hay que incluyen precisamente, que están diseñadas para ayudar con el tema del sueño, eso en cualquier tienda especializada en test podéis preguntar y os orientarán estupendamente. Y es una muy buena idea. Yo no la pongo en práctica porque yo tengo un problemilla con las infusiones y la incontinencia a la hora de ir al baño. Definitivamente si yo me tomo una infusión antes de acostarme, sé que me espera una gincana de noche camino al baño. Así que yo en este caso no lo hago, pero si vosotras no tenéis ese problema, sí que os va a venir genial. En ese momento, o bien antes o después de vuestra práctica de yoga y meditación, tomaros una infusión calentita, relajante y a continuación meteros en la cama. Es un buen momento ahora para que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Aquí hay un botoncito rojo que pone suscribirse o subscribe, solo tienes que dar ahí y activar la campanita. Hay una campanita por aquí, en algún lugar debajo de la pantalla, que lo que hace es que YouTube te avise cada vez... No te avise, sino te notifique cada vez que yo hago una publicación para que no os perdáis ninguno de los vídeos. También, por favor, no dejéis de hacer like si os han gustado porque eso me ayuda de verdad muchísimo, no solo para el crecimiento y la visibilidad del canal, que también, sino para yo saber cuál es el tipo de contenido que os gusta más, que al final muchas veces me decís, María, pues yo quiero más vídeos de esto, yo quiero más vídeos de lo otro y al final lo que yo tengo en cuenta son las métricas, los me gustas de los vídeos para ir en una dirección o en otra, así que ya sabéis, no olvidéis hacer me gusta o no me gusta, también me vale, si no os ha gustado el vídeo también podéis darle al no me gusta. Y nada, podéis seguirme también en mis redes sociales, que os dejo por aquí, maria.santianes, en mi Instagram así, un poco más personal, y hazlo con canas para mi página de Instagram donde os cuento un poquitín más sobre temas de crecimiento personal y sobre todo sobre mi progreso con las canas. Pues ya está, no os doy más la lata, este ha sido el vídeo por hoy, espero de verdad que os haya gustado, que os haya servido, decidme también vosotras, porque al final esto es, todos aprendemos de todos y me encantaría si tenéis alguna otra técnica, alguna otra cosa o rutina que hagáis para que os ayude a dormir mejor, me la dejáis abajo en comentarios y también podéis decirme si practicáis alguna de las que yo os he comentado. Nada más, os mando un beso muy grande, no me faltéis en el próximo vídeo, ya sabéis que paso lista y nos vemos el año que viene. ¡Mua! ¡Chao!